165. La capital de la Comunidad Autónoma de Galicia es... A. A Coruña. B. Vigo. C. Santiago de Compostela. La respuesta correcta es... 166. ¿Cuál de estos climas es propio de España? A. Polar. B. Mediterráneo. C. Tropical. La respuesta correcta es... B. Mediterráneo. 167. Huesca, Teruel y Zaragoza están en... A. Cataluña. B. País Vasco. C. Aragón. La respuesta correcta es... C. Aragón. 168. Zaragoza está en... A. Aragón. B. Andalucía. C. Castilla y León. La respuesta correcta es... A. Aragón. 169. España se divide en... A. Departamentos y Regiones. B. Comunidades y Ciudades Autónomas. C. Regiones Autónomas y Distritos. La respuesta correcta es... B. Comunidades y Ciudades Autónomas. 170. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene sólo una provincia? A. Islas Baleares. B. Aragón. C. Valencia. La respuesta correcta es... A. Islas Baleares. 171. En el norte de África están Ceuta y... A. Almería. B. Melilla. C. Cádiz. 172. ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene más de una provincia? A. Asturias. B. Madrid. C. Castilla-La Mancha. La respuesta correcta es... C. Castilla-La Mancha. 173. ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el Océano Atlántico? A. El Tajo. B. El Ebro. C. El Júcar. La respuesta correcta es... A. El Tajo. 174. ¿Cuál de estas provincias forma parte de la Comunidad Valenciana? A. Castellón. B. Tarragona. C. Albacete. La respuesta correcta es... A. Castellón. 175. Las temperaturas suaves con abundantes lluvias son propias del clima. A. Continental. B. Oceánico. C. Subtropical. La respuesta correcta es... B. Oceánico. 176. ¿El Clima de Canarias es...? A. Mediterráneo. B. Oceánico. C. Subtropical. La respuesta correcta es... C. Subtropical. C. Subtropical. 177. ¿El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el... A. Ebro. B. Duero. C. Tajo. La respuesta correcta es... A. Ebro. 178. España está entre los países de Europa más... A. Lluviosos. B. Montañosos. C. Fríos. La respuesta correcta es... B. Montañosos. 179. ¿Qué sistema montañoso divide a la meseta española? A. El Ibérico. B. El Central. C. El Bético. La respuesta correcta... B. El Central. 180. ¿Los picos de Europa están en... A. Andalucía. B. Cataluña. C. Asturias. La respuesta correcta es... C. Asturias. Tarea 4. Cultura e historia de España. 181. Los personajes principales de la novela El Quijote son... Don Quijote y... A. Don Juan. B. Sancho Panza. C. Doña Inés. La respuesta correcta es... B. Sancho Panza. 182. ¿Cuál de las siguientes mujeres es una científica española reconocida mundialmente? A. Montserrat Caballé. B. Ana María Matute. C. Margarita Salas. La respuesta correcta es... C. Margarita Salas. 183. ¿Cuál de estas tres obras literarias es de Federico García Lorca? A. El Quijote. B. El Cantar de Mío Cid. C. La Casa de Bernarda Alba. La respuesta correcta es... C. La Casa de Bernarda Alba. 184. María Zambrano. María Teresa León y Rosa Chacel son... A. Pintoras. B. Escritoras. C. Deportistas. La respuesta correcta es... B. Escritoras. 185. El Concierto de Aranjuez es una composición de... A. Manuel de Falla. B. Ainhoa Arteta. C. Joaquín Rodrigo. La respuesta correcta es... C. Joaquín Rodrigo. 186. ¿Cuál es la profesión de Sara Varas? A. Escritora. B. Bailaora. C. Escultora. La respuesta correcta es... B. Bailaora. 187. El Balé Nacional de España realiza... A. Danza clásica. B. Danza contemporánea. C. Distintos estilos de danza. La respuesta correcta es... C. Distintos estilos de danza. 188. Isabel Coixet es una... A. Cantante pop. B. Bailarina clásica. C. Directora de cine. La respuesta correcta es... C. Directora de cine. No. A... Gracias por ver el video.